Queridos amigos, estamos aquí en un nuevo programa para reciclar, bueno, para hacer antorchas. Nosotros lo que queremos hacer es reciclar esta antorcha, que la lata evidentemente iría aquí, ahora mismo parece que la ha pasado un tren por encima, pero la dejaremos muy bonita. Esta lata se ha picado y es muy peligroso, así que tendremos que ponerle otro artilugio para que la antorcha luzca segura. Y también vamos a aprender a hacer unas antorchas con botellas, porque al final lo que intentamos es que el planeta no sufra por las fasuras que tiramos. Así que comenzamos. La parte de aquí arriba es la que va encajada, aquí no la saco del todo porque está ya un poco mojada de líquido de antorchas que es altamente inflamable. Entonces hemos cogido una botellita que nos encaja perfectamente aquí y le hemos puesto una especie de cordoncito para que esto se ajuste mejor. Entonces lo hemos ajustado de forma que quede seguro como si tuviera una rosca. Y ahora ya no se mueve, porque si se mueve y cae es peligroso. Así que vamos a meterla aquí. Hemos metido la botellita, todo lo hondo que hemos podido. Y ahora pues la vamos a ajustar, porque el cordón hubo que despegárselo un poquito para sacar la otra lata. Entonces vamos a poner un poco de silicona, porque aquí no va a llegar el calor, porque si llegara el calor la silicona se acabaría despegando. Pero no va a llegar el calor y, con cuidado de no quemarnos, presionamos para que se quede pegado. Bueno, como veis ya queda una antorcha perfecta con su botella, una botella menos que va al basurero, una antorcha menos que va al basurero, y nos ha quedado perfecta. Ahora vamos a hacer las botellitas con antorcha. Bueno, la botella la tenemos llena, como podéis ver, de líquido para antorcha. ¿No ves? Un líquido para antorcha normal y corriente. Muy inflamable, así que mucho cuidado con él. Lo que hemos hecho ha sido coger una pieza de... de estas de fontanería, que encaje, como podéis ver, el crujido que ha hecho, encaja perfectamente en el cuello de la botella. Entonces, hemos cortado un trocito de tapón, ¿no veis? Con un cuchillo de sierra, un tapón de corcho, se corta perfectamente y hemos cogido. Y lo hemos ido cortando con una tijera hasta que se ha ajustado al diámetro que tenemos aquí, al círculo que tenemos aquí. Se ha perforado con... le hemos hecho un agujero con lo que ustedes queráis, un destornillador o una broca con lo que ustedes queráis. Y nada, se mete por aquí porque si no sería peligroso si la antorcha se quedara suelta, si el cordón quedara suelto, pues... ¡Uy! Perdón. Sería muy peligroso. Entonces, vamos a coger lo encajado. Lo hemos encajado aquí perfectamente para que no se mueva, esté sujeta la mecha, y entonces solo tendremos que ir sacando cuando nos haga falta. ¿Veis? Vamos tirando y vamos consiguiendo mecha. En este caso la vamos a echar para abajo porque tenemos bastante mecha. Y solo habría que meterla aquí para que el cordón, que siempre de algodón, la mecha siempre tiene que ser de algodón, se empape y prenda porque ahora mismo todavía como no está empapada no prendería. Pero si podéis observarlo, cómo va subiendo. El cordón va cambiando de color porque se va empapando del líquido de esto. Bueno, y aquí tenemos la antorcha hecha con botella. Bueno, amigos, como siempre, suscribiros, darnos like y compartirnos para que podamos seguir con estas manualidades y todas estas cosas. Y en los próximos programas tenemos unas ideas que queremos compartir con vosotros y os las comunicaré. Así que un besito y hasta el próximo programa.